este programa ocho de la noche amé cuarenta y siete live en vivo estamos de siete a nueve de la mañana eh Farruko ha sido tema desde el día de ayer muchachos porque con lo del bajo mundo del nuevo ritmo que ha creado o el nuevo género como se dijo como él dijo exacto el subgénero se le hicieron muchas críticas incluso en este programa para que yo acabe si una una pregunta mi vida tú estás introduciendo el tema entonces estamos esperando que tú termines de hablar todo el disparate que tú estás hablando para uno opinar pero yo necesito que me presten mi amor pero tú estás hablando estás diciendo que Farruko con el nuevo cosa que hacemos ya acabaste ya acabaste ya acabaste ya pito de nuevo Farruko y él lo hace de maldad Farruko con esto de el bajo mundo le entraron como la con incluso aquí en el programa se le habló y se le dejó caer su cosita porque entendíamos no yo claro no yo soy responsable porque entendíamos de que él como lo publicó se podía mal interpretar y yo mantengo mi palabra como dije eso al intro el que ve el video sabe que yo dije es uno de los artistas que más ha apoyado nuestro género porque hay que reconocerlo ahora si me gusta la forma como lo hizo pero si bullying no hubiera respondido de la forma que lo hizo la historia fuera otra claro bullying un tipo con mucho manejo él estuvo más roberto le preguntaron del tema y bullying dijo yo no tengo nada que decir Farruko alguien que merece mi respeto y entiendo que tuvo bien miren ahí las palabras de bullying ferneli si le puede dar audio para que los muchachos aquí escuchen y no te puedo decir nada malo de él porque sabes que no hay controversia ni nada por él en su opinión de lo que usted crea por ejemplo muchas personas que dicen yo soy el mejor mucha gente para ti tú siempre tienes que querer el mejor me entiende que tú dices un muchacho yo soy el mejor no que mejor el fulano que mejor el fulano para mí yo me siento el mejor entonces que tengo que decir con esto que cada persona tiene su opinión si él le sumete él dice un ejemplo que él que el bajo punto ese por ejemplo allá ya es el bajo punto el bajo punto es el disco mío el bajo punto es la vaina de él demasiado mareador si estamos al aire dime oh dime dime demasiado mareador o sea mira es verdad que que habló con mucha madurez y vaina pero mareó como demasiado no hay una respuesta precisa sin concisa para mí no dijo nada tú sabes lo que él quiso lo que hizo eh para que farruco quizá lo lo vea y le hable claro y lo tomen en cuenta mi amor él no dijo nada entonces no se puede cerrar la puerta para una colaboración pero él sabe que farruco puso su huevo claro pero vean acá si bulín dijo que él no quiere farruco está bien él está todo miren lo que le respondió farruco pero no respuesta que dijo farruco farruco dijo bulín cuarenta y siete manito usted un ejemplo a seguir y por eso te respeto usted es mío y punto mejor no lo pudiste decir usted si puede hablar mi inspiración viene de usted y de capricornio y del amor que me ha dado la república dominicana somos uno y también respeto a musicólogos al compañero rochi que le han preguntado y no han divariado por eso yo atoa con los urbanos del patio y vamos a montar par del bajo mundo que van a virar el mundo patas para arriba respeto siempre cada quien tiene su bajo mundo eso era lo que quería eso era lo que quería ya tiene farruco de su lado lambonamiento y ya se lambió ahí se lambió todavía los dominicanos seguimos así como cuando vino Cristóbal Colón que nos dan espejitos entonces nosotros por quizá seguir siendo tan lambones porque caramba ese término no es de farruco lo quiero pero esa no fue la respuesta que debió de dar bulín bulín vuelve y responde puedo decir lo que dijo bulín trata de seguir trato de seguir siendo real para mañana no sentirme angustiado por algo que dije que no siento siempre digo lo que lo que sienta mi corazón y usted sabe que está de más decirlo eso se lo escribieron lo quiero por el cariño y la amistad que me has brindado no por toda esta falacia afuera de lo que hay un flow humanito eso se lo escribieron ahora yo le digo algo ustedes tienen su opinión porque al final es un panel donde cada quien expresa pero entiendo que bulín hizo lo más sensato que un artista puede hacer porque lo que hizo fue que le echó agua si él se arma un reperpero a bulín se le cierran alguna puerta porque se está hablando de un artista grande como farruco yo real reconozco la letra como tal bajo mundo el término sale de república dominicana de que farruco lo lleve a otro nivel es cierto pero no podemos condenar a bulín o decir que él estuvo mareando fogón porque él dio su opinión no espérate te voy a repetir su respuesta estuvo vacía no dijo nada ustedes entendieron que fue lo que él dijo nada él sí dijo él dijo respeto la opinión de farruco y la opinión de farruco es que él es el creador del bajo mundo ahí en el post farruco dio a entender que él no cuando originalmente lo dijo pero se está hablando de la postura de farruco en su primera publicación y se está hablando de lo que dijo bulín me entiende mira yo nunca quise atacar a farruco porque es farruco y porque es un artista que siempre ha apoyado el talento dominicano pero esta publicación no tiene que ver con la otra pero lo que es que yo no solo República Dominicana lo atacó también lo atacó Colombia por la huaracha entonces a farruco yo no lo ataco por esa parte porque él siempre le ha dado apoyo y él ha grabado fuera y por eso hay que contarle esto y ponerlo en cuatro si tú me permites y que no de sin vaselina pero si tú me permites mi opinión y no me ha dejado terminar de hablar y te agradezco que me lo permitas entonces por eso yo no lo ataco porque él siempre ha apoyado yo con esta publicación veo como que él se va a seguir montando con este estilo bajo mundo con los artistas dominicanos y nosotros que estamos ay que los dominicanos pero los mismos dominicanos son los que le comentan las publicaciones aplaudiéndole a farruco cuando él hizo lo que hizo aquella vez que si un Kiko que si no sé que cuántos muchísimos dominicanos se le estaban dando tú sabes por qué yo me eché para atrás ahora lo que yo dije ahí todos los artistas son los que están aplaudiéndoles los mismos dominicanos yo no me acuerdo yo con farruco es lo que te digo un ejemplo en el caso de bullying quizás lo que él quería decir es mandar diablo al farruco y compañía pero le conviene más estar de su lado porque mira como farruco le respondió y le dijo que lo admira y todo eso viene remix bajo mundo bajo mundo entonces ya eso es pero que farruco fue de que echársela demasiado porque no se le está faltando el respeto señores al César lo del César sí ha apoyado sí es muy bueno pero no debió hacer su comentario de que él es el creador del nuevo movimiento del bajo mundo eso es mentira y acuérdate que lo que mencionó que el bajo mundo es una mezcla de la guaracha del dembow y del reggaetón de puerto rico o sea que él no se está atribuyendo tampoco la guaracha de colombia simplemente está combinando esos tres géneros y ha creado un nuevo género según él que se llama bajo mundo por eso los colombianos también le han tirado yo lo que creo es que el término como tal el género como tal yo entiendo yo personalmente como que debería tener otro nombre y no como que bajo mundo porque de verdad a mí no me da bajo mundo ese género ok 809-566-1045 opinión del público felicidad de farruco felicidad de abulín arrocha capricornio por la madurez no porque se manejaron por la madurez al final le digo la verdad nosotros todavía como género debemos seguir creciendo y hay cosas que entendemos si lo dice un dominicano y no farruco en ese momento te aseguro que le entran como la coma como es farruco todo el mundo le echó agua yo siempre yo reconozco en el post que él puso hoy pitoniza porque te gusta hablar mucho disparate sin escucharme en el post que él puso ahora él reconoció de quienes tienen el mérito dijo porque lo tuvo que reconocer lo tuvo que reconocer por la presión que le metieron lo tuvo que reconocer yo pide lo que dijo que no estaba de acuerdo con él entonces yo siempre he visto a farruco más del lado de los dominicanos que de los mismos oricua en una entrevista hace poco él dijo que los dominicanos eran más reales cuando suceden cosas con los dominicanos siempre farruco sale a defender a los dominicanos mi vida porque esto es una presión mi vida el mercado de la refugía lo que te molesta ya dice espérate mi vida cógelo suave y bebe agua lo que te ahora oye te dije te amo farruco como mencionó capricornio mencionó a todo el mundo y no te mencionó a ti ahora está lambiendo también no porque yo hubiera dicho lo contrario que amo farruco yo dije te amo tú dijiste te amo farruco buenos días no hombre que lo que va un chin el volumen y pégate bien al teléfono para que se escuche bien anda parece que está él dijo que bullying puso un huevo él dijo bullying lo que tiene manejo fue que él dijo hello que llame de nuevo por favor buen día mira para mí este nombre bajo mundo como dijo Richard de ustedes Richard no es indicado para el género exacto vamos a decir así porque eso lo aparta de muchas como te digo lo limita lo limita exactamente ah no eso es bajo mundo y lo estereotipa hay personas que se limitan a escuchar eso y dicen no eso es del bajo mundo eso es de la gleba no pero una cosa sea que tú digas bajo mundo pero quien no ha cantado la canción pepa todo el mundo quien no ha cantado uva bombón todo el mundo pero voy a te reitero siento que lo estereotipa siento que lo estigmatiza ese nombre hello corporal dígame a ti voy en el chosol de los girasoles de nuevo dale chofer recuérdate de algo que en la entrevista que no se fue yari o o fogón que dijo ahora mismo que le hicieron a farruco él dijo que a él le encanta grabar con un domi tú sabes por qué porque el domi después que llega y él vuelve y le tira para grabar le dice vamos a hacerlo cabrón el puertorriqueño se la da demasiado y lo que vive barajando en el pleito eso es lo que pasa con farruco por eso es que él es tan real claro yo lo dije es de los artistas que más nos ha apoyado claro que sí si usted busca puede el que esté viendo esto busque el comentario anterior y lo van a ver que yo no estoy hablando disparate hello dime yo me ayudo mal eso de farruco porque él no puede atrever un exoménero que cuando él llegó ya estaba tú me entiendes porque recuerda que él grabó pepa con la influencia de hacer rulae entonces y lo otro es saca la pita y no sabía que no sabe que estaba haciendo gracias mis rey 5661045 gracias a Dios que la pita no escucho es que yo no entiendo por qué los fanáticos salen con eso porque así como ustedes dan su opinión así mismo la puede dar la pita es que por presión yo no cojo presión y oiga una cosa señores siempre lo he dicho un ejemplo el Luigni Corporan tiene en la tarde creo que nunca te he escuchado en la tarde tu asunto de que la reacción la que se o que que ahí tú hablas de temas específicos de música urbana esto es como una revista en la mañana aquí se tocan todos los temas aquí cada quien tiene su opinión y si a mí no me da la mardita gana de estar de acuerdo con Luigni aunque me pague los 15 y los 30 porque a ustedes le pagan los 30 solamente a mí los 15 y los 30 mi amor pero la gente no tiene que saber eso pero por si acaso mi vida hello buen día bendiciones muy bien gracias a Dios adelante corazón ¿cómo está la familia amor? bueno yo opino que en parte a los nosotros los dominicanos en el ámbito artístico urbano la mayoría de los artistas les gusta estar por debajo o sea hacer una sombra y tienen y tienen que hacer su sello pero siempre quieren quedarse como debajo de la sombra de artistas internacionales que han tenido colaboraciones gracias mi amor ella te desayunas amor pero es que tienen que trabajar para no quedar como sombra porque el alfa cuántas veces grabó con farruco y no es sombra de los boricua se salió pero eso es lo que tú tienes que hacer un trabajo mi amor entonces tenemos que dejar de quejarnos dejen de quejarse y pónganse a trabajar pero los dominicanos están trabajando quizás no tienen la misma difusión que tienen los boricua porque los boricua conocen más la industria lo que pasa es que los boricua tienen un lema que es business negocio y aquí muchos de los muchachos piensan en pasión yo no grabo con fulano porque es lo mío y que no le importa por ejemplo salir de aquí solo le importa tocar en discoteca y generar ese dinero y algo simple como manejar sus redes sociales que muchos locales deben aprender porque eso en Instagram ustedes entran y parecen un pica pollo y la plataforma digital que muchos no la tienen actualizada tienen que trabajar felicidades Bulín Bajo Mundo Remix lo próximo con Farruco te guste o no te guste pitoniza ahora quieren felicidades Farruco de nuevo felicidades Farruco felicidades no te guste o no te guste no te guste o no te guste Gracias.